Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Patrocinado por Autofima. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. El presupuesto del Depor quintuplica al del Elche. Eso normalmente no se ve en un partido, pero el otro día esa superioridad sí se puso de manifiesto y el Elche perdió por cuatro goles a cero. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de A Todo Gol, pero no hay tiempo para lamentaciones, puesto que mañana ya hay fútbol. Y ese es el mejor bálsamo, la mejor medicina para el equipo de Pacheta, que dio la peor imagen desde la llegada del técnico, lejos de ese equipo al que le gusta tener el balón, que presiona arriba con intensidad, que nunca baja los brazos. Es cierto que el Depor ya en su casa es muy fuerte, pero nadie esperaba un resultado tan contundente. Pero como digo, hay que centrarse ya en la Copa del Rey, porque los de Pacheta juegan mañana contra el Córdoba y el viernes reciben ni más ni menos que al Málaga, el líder del equipo de Muñiz, que está en plena forma. Por tanto, va a ser una semana importantísima para conseguir que el equipo ilicitano vuelva a contagiar a sus aficionados y que lo del viernes sea simplemente un mal sueño. Me refiero al pasado, no al que viene. El técnico del Elche hoy ha hablado en rueda de prensa, porque claro, hoy es día de previa ya del partido de Copa del Rey. Lo escucharemos luego. Lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en lo que sucedió. Vamos a ir por tiempos, cronológicamente hablando, lo que sucedió en Riazor el pasado viernes. Vamos a ver las imágenes de ese partido, las vamos a analizar. Decía Pacheta y con toda la razón que de las derrotas, y más como esta tan contundentes, se sacan muchas lecciones. Es cierto. Y que, bueno, pues en principio algún futbolista como Xavi Torres también comentaba que es una derrota muy dura para el club y para los aficionados y que no se la merecen. Es bueno este tipo de manifestaciones para demostrar el grado de compromiso de la plantilla ante una derrota de este calibre. Vamos a analizar también los goles que se han marcado en esta jornada. Una jornada en la que el Elche vuelve a ingresar en zona de descenso, aunque con los mismos puntos que Tenerife y Extremadura, que están en zona de permanencia, en zona de salvación. Vamos a analizarlo todo con nuestro protagonista de hoy. La entrevista. En un día tomas más de 35.000 decisiones. ¿Me levanto? No. ¿Qué me pongo? ¿Perro o gato? Ardillo. ¿Solo o con familia? ¿Yogui o gachas? ¿Me piro? Sí. ¿Quieres decidir más? Que el color del espacio, la conectividad, asistentes, cámaras, sensor, paros. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. ¿Y tú? ¿Para qué quieres un coche? Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche. Grupo Serrano Automoción. Pues para analizar la derrota del equipo en Riazor, la más contundente de esta liga y desde la llegada de Pacheta, el partido de Copa de mañana, lo que se le viene encima y este arranque, qué mejor que hablar con un exjugador del Elche Club de Fútbol que sabe lo que es este club, ese vestuario, y que en estos momentos, bueno, sabe qué medicina aplicar, que seguramente será la de ganar mañana en la Copa para volver a rearmarse de cara al partido de liga. Logan de Palmas, buenas noches. Buenas noches, Jaco. Bueno, una derrota así nunca viene bien. No sé si piensas que puede, aparte del 4-0 que suena contundente, puede dejar alguna secuela psicológica en el futbolista o mañana teniendo la Copa del Rey no hay tiempo para ello. Para tener la oportunidad de jugar mañana le va a permitir olvidar rápido lo que ha pasado este fin de semana, eso está clarísimo, porque si tarda mucho durante toda la semana, tienes tendencia a dar la vuelta y no puede ser, no puede ser. No, al final yo creo que Pacheta eso lo está gestionando bastante bien con sus jugadores, porque sus mensajes lo captan sus jugadores. Y yo creo que mañana van a responder positivamente, porque los jugadores quieren demostrar que ha sido un error el otro día. Nada más. 4-0, un resultado muy contundente. ¿Fue tan superior el Depor, como dice el resultado? Yo por la primera parte no. Yo por la primera parte, si me ha caído 40 minutos el empate a uno, se queda muy bien. Y además la primera parte de la leche ha estado bien, han jugado muy bien, han tocado el balón, han tenido ocasiones, en los 15 de primer minuto, tres ocasiones claras. Luego a partir de 30 minutos empezaron a ser más atrás, intentaron estar bien colocados, bien organizados, han recuperado muchos balones en el centro campo, que sabemos que es la clave, y el problema que hubo a partir de ahí, de los 30 a 35 minutos, que cuando recuperaba el balón, la echaba rápido, a vender al pobre a él solo, con dos o tres futbolistas del nivel de Depor, cuesta. Aunque él puede, porque lo hemos visto un par de veces, con su velocidad y su potencia llegar, pero lo matas físicamente. Y tampoco es el juego de leche, porque si durante 25 o 28 minutos juegas tocando el balón y luego te vuelves atrás, ya sabes que vas a sufrir a partir de ahí. Pero bueno, yo por la primera parte me quedo satisfecho de leche, y el problema es que la segunda parte no entraron enchufados como la primera parte, y ahí empezaron los errores. Además, cuando te marcan el 2 a 0 en el minuto 15, y tres minutos después el 3 a 0, y de la manera que se produce con el resbalón de José Juan, eso ya anímicamente te deja de tocar. Anímicamente te mata, eso psicológicamente te da un golpe, te da un golpe porque dice que, viendo la primera parte, sí que podemos llegar, que hemos tenido ocasiones, podemos, podemos. Los dos goles seguidos así, uff, es un golpe. Pero bueno, intentas a jugar. El problema es que luego, en el centrocampo, empezó a no hacer como en primera parte, muy juntito. Empezó a tener mucho margen, mucho espacio, y lo del Depor venía muy rápido en el centrocampo y se lo han comido ahí. Y a partir de ahí, llegó los goles. El tercer gol, el segundo gol vino así, del centrocampo, que está muy abierto, Xavi se encontró solo, Nino y Xavi están muy abiertos, y entraron así. Pero bueno, yo creo que hubo muchos errores por precipitarse, de dar pases, la intención buena, pero muchos fallaron en los pases, y ellos después estaban tan enchufados que venían a tope. ¿Tú crees que, porque las plantillas valen mucho más la del Depor que la del Elche? La del Depor vale 18 millones y medio, la del Elche 3,8. ¿Eso en el campo se nota? ¿Se puede notar sí o no? Mira, si ves la primera parte, no se nota. La segunda parte se nota por detalles, nada más. El fútbol son detalles. Entonces, coge dos futbolistas, en un partido, uno puede valer 500.000 al año, el otro que vale 100.000 al año, en el campo, si está más enchufado, no se va a notar. Eso es de aquí, es de mental, todo es mental, el fútbol es mental totalmente. Pero está claro que el Depor está más preparado, sí. Que tiene jugadores más hechos y más de calidad, sí. Pero en un partido, puede ganar cualquiera. Pero siempre y cuando, que mentalmente está fuerte, que psicológicamente, nada y nadie te tiene que impedir a jugar. Si hubiera sido 1-0, pues seguramente no hubiera hecho tanto daño, pero al fin y al cabo, vale lo mismo, no suman ningún punto, ¿no? No, no, está claro, pero es más por la imagen. Tú es que acabas con 1-0, dice, bueno, el equipo ha luchado y ha peleado y no pudo ser. Sale con 4-0, dice, hostia, ha sido un desastre de partido, se lo han comido en toda la línea, pero si ves la primera parte, no ha sido así. Dice, la primera parte, la ves y dice, ¿cómo puede ser? 4-0, no. Pero ves la segunda parte, dice, sí, porque han sido superados en toda la línea. ¿Por qué? Porque el centro campo ha empezado a dejar, a ser muy abierto y entonces ahí, con una calidad del Depor, dejando mucho ese espacio, como la primera parte no dejaba tanto espacio, por eso que han recuperado muchos balones, pero ya ha empezado a dejar mucho ese espacio y se te viene, y te rompe línea. Hasta este partido, el equipo lo venía haciendo muy bien, de hecho el míster estaba apostando en el centro del campo con un solo pivote, que era Manu, y por delante Nino y Javi Flores. En Riazor cambia para meter más músculo a ese centro del campo con Xavi Torres, quita a Nino, y no le sale bien o está claro que el resultado no es el que se buscaba. ¿Qué crees que va a hacer Pacheta, quitando la Copa, que va a poner a muchos jugadores no habituales, en Liga? ¿Debe seguir apostando por lo que le dio resultado hasta Riazor, es decir, Nino y Javi Flores, o meter ahí a ese doble pivote, crees que tiene largo recorrido? Es una buena pregunta, porque es verdad que entre Manu y Xavi Torres, para mí son dos futbolistas de calidad, su idea de haber metido a Manu, a Xavi y a Javi los tres, me gustó, me gustó porque hay un centro del campo muy fuerte, de músculo, pero de experiencia, y que están bien preparados. Y en primera parte estuvo bien, pero luego yo creo que físicamente, o no sé lo que ha pasado, han perdido un poco de intensidad, y ahí es donde llegan los errores. Meter a Nino, quitar a Xavi, o meter a Gonzalo, porque tampoco el chaval lo está haciendo mal, lo está haciendo muy bien. Contra el Málaga, sabiendo que es un equipo que va muy bien, que son muy rápidos, que te diría, apostaría otra vez por Javi Flores, Manu y Xavi. Por dotarlo ahí de más músculo y experiencia. Exactamente. Aunque es cierto que con Nino ha habido, el Elche tiene más el balón, porque son jugadores distintos, tiene algo más de fútbol, pero bueno, depende también del rival, ¿no? Es que depende también de quién te va a enfrentar. Si te tiene que adaptar, tienes que imponer tu juego, ¿vale? Si tú siempre ves a través del contrario, no juegas nunca, pero tienes que tú imponer de tu juego y decir, no, aquí estoy yo, aquí mando yo. Y tú vas a aguantar mi juego. Y otro entrenador dice, no, vamos a aguantar, vamos a estar todos atrás, vamos a aguantar y jugamos a contraataque. Porque es verdad que con Nino es un jugador de clase, que te aguanta el balón, que se mueve mucho. Al que ver de qué forma lo va a montar, porque Benja y Nino me gustan los dos. Es verdad que el centro de campo, Xavi, Manu y Xavi, es que no puede jugar todo. Esto está claro. Pero que se caliente la cabeza a él. Pero que se caliente a él. La verdad que tiene futbolista para hacer un buen papel. Mañana Copa del Rey. Siempre se ha dicho que la Copa es un torneo que molesta, ¿no? Que te distrae de la liga. Pero yo creo que en estos momentos a Leche le viene muy bien, ¿no? Porque cuando eliminó al Granada le vino muy bien para luego encarar. De hecho, se tiró un mes sin perder. Esa victoria parece que te da los ánimos que necesitas y seguramente para encarar el partido contra el Málaga el próximo viernes. Sí, porque anímicamente el vestuario es otra cosa. Ganas y es todo positivo en el vestuario. Todo el mundo con alegría. Todo el mundo quiere tirar al equipo hacia adelante. Todo el mundo quiere aportar su granito de arena. Todo el mundo quiere participar. Y eso es el entrenador que tiene que saber gestionar esto. Porque para que todo el equipo esté enchufado, tú tienes que saber gestionar esto. Y Pachita hasta ahora lo ha conseguido. Desde el año pasado hasta ahora. Entonces, yo creo que mañana gente que no ha jugado mucho le mete, se enchufa para intentar ganar su puesto para la liga. Para decir, aquí estoy yo y no me olvides. Al final, estos detalles, así que el jugador está siempre vivo. Y luego, la verdad que vendría bien una victoria mañana para seguir la línea de decir, vamos todos juntos al mismo camino. Porque me gusta el equipo. Me gusta Pachita como está llevando el equipo. Me gusta que el equipo como esté porque se ve un grupo unido. Y los resultados no vienen, pero tengo fe. Además, sería la mejor medicina para encarar mañana, si ganas, el partido frente al Málaga, que va a ser un partido muy duro. Sí, va a ser un partido duro. Entonces, si ganas mañana, te permite ya empezar anímicamente, ya mentalmente, decir, ya vamos a preparar el partido de Málaga, pero bien. Y eso ayuda. Está claro que si mañana pierdes, te entras unas dudas, dices, otra vez, ¿cómo vamos a salir de esto? Y ahí te comes el coco. Ahí es donde el mensaje del míster es importantísimo. Porque un entrenador, es difícil ser entrenador. Porque cuando te pasan unas cosas así, ¿a qué sabes llevarlo? Y si no sabes llevarlo, el equipo se hunde. Ahora, si tú sabes las palabras claves para enchufar a tus jugadores, Entonces, los jugadores van contigo a muerte. Pero si no encuentras las palabras claves, es difícil. Pues, si hay un entrenador motivador nato, creo que es Pacheta, ¿no? Exactamente. Yo creo que le echa a encontrar un entrenador que necesitaba hacia tiempo. Porque es verdad que desde el año pasado, de lo que he visto, de lo que consiguió, y cómo empezó la pretemporada, de cómo empezó la liga, y viendo cómo maneja y gestiona el equipo con lo que tiene, porque es verdad que por presupuesto no te permite poder tener otro futbolista de otra característica, y de más nivel, pero con lo que tiene, lo que está consiguiendo, vale. No está a la altura de lo que está esperando todo el mundo, pero va un buen camino. Aunque el resto no está, pero va a llegar. Si siguen así, él tiene que seguir en su línea de decir, yo pienso así, vamos a muerte todos así. Ya está. Si tú empiezas a dudar, y decir, no, vamos a cambiar el sistema, porque pienso, no, al final transmite a tus jugadores dudas, y ahí es donde empiezan los problemas. No, si alguien no ha tenido dudas, a pesar de no llegar a las victorias, ese ha sido Pacheta. Su mensaje nunca ha variado, y creo que eso es una ventaja para los futbolistas. Es importante. Es importante. Para no dar tumbos. No, que va, nosotros siempre hemos tenido entrenadores, y cuando tiene uno que está seguro en lo que dice, porque está decidido, dice, no, así es y vamos a conseguirlo así, te transmite seguridad, te transmite que sabe de lo que habla, y dice, hostia, sí, que me gusta, o vamos a muerte con él. Y además, si los resultados vienen con el tiempo, estás más enchufado, más animado, y todo el mundo está positivo, al final, el entorno tiene aún más ganas de aportar su granito de arena, y al final, tira todo adelante. Pero cuando tienes un entrenador que empieza a dudar, y sus palabras no están tan claras, le hace la cama a los jugadores. Tú has sido futbolista, tú sabes de lo que hablas. Tú sabes de lo que hablas. No olvidemos que Logan de Palmas, bueno, por desgracia, tuvo que poner fin a su carrera en el Elche Club de Fútbol, con una grave lesión, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no me puedo quejar. Pero, escucha, fue, a ver, roturas fibrilares, yo he visto en 30 años muchas, pero la tuya fue vestida. No, es que nadie la han visto, nadie. ¿De cuántos centímetros fue? Ha sido 20 centímetros. ¿20 centímetros de roturas fibrilares? De recto anterior, sí. En cremalleras, sí, todo cuadricero se enteró. Normalmente, y tú sufrirías alguna en tu carrera, roturas fibrilares de 2-3 centímetros, que te dejan 3 semanas, un mes, pero 25 centímetros. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo siempre, cuando estuvo en la Resonancia, había Pedro Juan Vicente, Julio de la clínica Tesla, David Díaz Agullo, el médico, y se metía la mano en la cabeza. Y yo, viendo a través de la Resonancia del Cristal, los tres con la cabeza así, digo, ¿qué ha pasado? Y me enseñaron, nunca jamás hemos visto una lesión tan grave. 20 centímetros. Hasta David Díaz le he dado la autorización de hacer un máster de mi lesión en Madrid contra el talmetólogo de Madrid. Y se han quedado todos diciendo, pero este jugador no puede jugar más. Y bueno, el David dijo, es de tan cabezón que sí que va a jugar. Bueno, intenté, pero al final me rompí todo otra vez y ya está, se acabó. Cuando el médico me dijo, Lolo, ya está, ya está bien. Si no es una silla rueda, entonces mejor retírate para tener una vida normal. ¿Y llevas una vida normal? Sí. No puedo hacer todo lo que quiero, pero no me puedo quejar. Yo he vivido 15 años profesional. De los 18 años hasta los 33. Es el sueño de todo el mundo. Está claro. Sí, que a lo mejor, si no te pasa eso, hubieras alargado 3 o 4 años más tu carrera. Ya está. Pero lo más bonito lo viviste. Exactamente. De los 18 años profesional hasta los 33 he vivido muchas cosas, porque el fútbol te permite vivir cosas grandes. Es para decir gracias. ¿Y por qué? Que has jugado en muchos equipos y has estado en muchas ciudades. ¿Por qué te quedas en el Che a Vivir? Aquí se vive genial. El tiempo, la gente, la calidad de vida. No quería volver a Francia porque aquí se vive genial. Hay más seguridad que en Francia. Aquí es muy tranquilo. Tú puedes dejar a tus hijos en la calle hasta las tantas y los niños están a gusto. Te vas a un parque y todo el mundo tomando una cervecita con los niños jugando. Se prestan los juguetes que sin problema te vas a las 12, a la 1 de la noche un fin de semana y ves el abuelo, la abuela, el nieto, el sobrino, toda la familia bailando, hablando, riéndose. Eso es vida. Calidad de vida. Esa es una calidad. A mí me gustan justamente los españoles porque sabéis disfrutar de la vida. Sabéis trabajar, pero también sabéis disfrutar. Y que hay muchos países que no saben disfrutar. Y vosotros sí que sabéis disfrutar. A veces demasiado. Pero bueno. Has elegido bien. Está claro que has elegido muy bien. Lástima que no estés para mañana porque Tecchio no tiene repuesto. Alexander está lesionado, no hay lateral derecho. Ya, ya. Me han llamado. Me han dicho, Lolo aún está preparado para jugar y no hay cinco minutos a sacar de banda o algo. Bueno, pues Lolo, que ha sido un placer estar aquí contigo. Contigo siempre. Y bueno, que para nosotros es una enseñanza cada vez que uno es jugador, pues habla de su opinión, de cómo ve las cosas, porque tú has estado ahí dentro y se ven las cosas de otra manera. Sí, además siempre he tenido un cariño especial para Elche. Cuando ya he empezado a jugar por Elche, te entra un cariño para siempre. No sé por qué. Algo hay dentro de este club, de este campo, que te llena. Entonces, no me ha salido como yo quería, por la lesión y todo esto, pero me ha llenado mucho porque es un club que te... Y por eso que me quedé aquí. Su maravillosa afición. Es verdad. Tiene mucho que ver. No, no, pero es verdad. Es que cuando el equipo tira, responde la afición y ve una afición de toda la vida. Y eso lo transmite a los niños pequeños. Y eso es bonito, porque hasta te pone el pelo de punta. Mira, te estaba hablando... ¿Por qué? Ve que lo viven. Es pasión. El hecho es pasión. Se transmite lo que tú dices de generación a generación. Y eso es pasión. Y al final tú, te da ganas. Por eso que tanto, tanto que riñón para leche. Y me fastidia un poco de ver cómo está la situación también, porque... Claro. Volveremos a hacer cosas grandes. Ojalá. Volveremos. Logan de Palmas, gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer, muchas gracias por todo. Gracias a ti. De Palmas ha sido hoy nuestro invitado en Autodogol. La entrevista. Espacio patrocinado por Grupo Serrano Automoción. De todas las canciones, una es tu canción. De todos tus recuerdos, hay uno que nunca olvidarás. Y de entre todos tus amigos, uno es tu hermano. Solo uno será el amor de tu vida. Solo hay un lugar al que no te cansas de volver. Y habrás conducido otros coches. Pero coches como el Tiguan solo hay uno. El Tiguan. Y el T-Roc. Entonces son dos, ¿no? Vaya. Gama SUV de Volkswagen desde 322 euros al mes. Volkswagen. Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche. Las palabras de los técnicos tras el partido con ese 4 a 0 contundente, severo correctivo, cosechado por el Elche Club de Fútbol no tuvieron mucha historia. Mientras Nacho González hablaba de la superioridad de su equipo, Pacheta hacía lo propio. Es cierto que el Elche empezó plantándole cara, jugándole de tú a tú los primeros 15 minutos, pero poco a poco se fue imponiendo la calidad del conjunto deportivista, sobre todo con la llegada de los goles. Vamos a escuchar a los dos técnicos. Dura. Tenemos que ser mucho más contundentes. Más contundentes en todo lo que hemos hecho hoy el rival ha sido mejor y nos ha pasado por encima, quitando la parte del primer tiempo, pero nos ha metido en nuestro área. Ha sido mejor el Deportivo de la Coruña hoy. Solo queda felicitarle y nosotros aprender rápido de este partido. Tenemos que pasar este duelo del 4 a 0. Nos tiene que escocer, pero al final el primer gol es estrategia, es un córner. El segundo es una genialidad de un jugador que se nos va de los centrales que es una línea poderosa que tenemos y el tercero es un error y entonces así es imposible ganar en Coruña. Es imposible. Y luego si tienes una y media pues ahí no la metemos pues es muy difícil. Y luego el Deport pues cuando coge la onda es un equipo muy poderoso. Sí, míster aquí. Muy buenas. Hola. Hola, buenas. Es una derrota de la que se puede sacar algo positivo sobre todo porque el Deport es un rival pues como por ejemplo el próximo que va a visitar el Martínez Valero, los próximos que vas a visitar. Lamentarse de la derrota a día de hoy no vale nada y sobre todo parece que los goles más allá de la superioridad que haya tenido el Deportivo han llegado en momentos clave para el Elche. Sí, y nos ha hecho daño sobre todo el segundo nos ha hecho daño porque estábamos ya intentando volcarnos un poco más si esas acciones generalmente a nosotros nos hacen daño porque los centrales son rápidos porque solventan estas acciones. Pero esa acción nos ha desmontado un poco todos y a partir de esa acción ya ha sido más. Pero el primer tiempo yo creo que lo manteníamos es verdad que nos han sometido un poco y demás pero no estaban haciendo peligro estábamos teniendo nosotros más situaciones de esas posibles contras que podíamos hacer daño pero después el Deport ha sido superior y esto no debe no nos debe debemos pasar este duelo pero tenemos el martes Copa que nos va a limpiar otra vez y que tenemos que competir y luego el viernes tenemos Málaga pero bueno ahora solo a pensar en Copa a recuperar esto jugarán otros jugadores distintos el martes y tenemos que seguir pensando en ello nosotros sabemos que nos toca pelear ahí nos va a tocar pelear aquí donde estamos en estas situaciones y en estos pero el equipo está creciendo hoy hemos tenido yo creo que un un serio correctivo a la hora de de que pues el 4-0 pesa mucho pero tenemos que sacar las conclusiones positivas también he visto cosas buenas hemos visto cosas buenas pero tenemos que tener más bueno algunas cosas que tenemos que ir analizando sí se aprende uy se aprende mucho de las derrotas una derrota generalmente enseña mucho mucho me gustaría preguntarte cómo está Gonzalo Verdú pues con los calambres que nos suelen dar al final del partido si no es uno es otro no creo que sea mayor problema pero nos sucede muchas veces imagino que tensión el partido todo lo que hay pues lleva a estos problemillas nosotros estamos adquiriendo todavía este ritmo de segunda división hay muchos debutantes en segunda división y el ritmo al que se juega es la clave la velocidad a la que se piensa la velocidad a la que se mueve el balón sobre todo la velocidad de pensamiento es la que tenemos que adquirir y la que estamos adquiriendo nosotros vamos a estar en la pomada y vamos a estar peleando pero peleando sí señor buenas noches hablando de nombres propios quería preguntarte por José Juan no sé si tuviste la oportunidad de hablar con él cómo está pues bueno esto es evidente cuando alguien comete un error pues ya está pero no voy a cargar nada con José se ha resbalado o se ha caído pues ya está no pasa nada no pasa nada José Juan es un portero solvente fiable que ha sido con el que hemos ascendido con el que hemos jugado todos los partidos un portero que a mí me gusta mister dentro de los roles que tiene en Xavi Torres y que tiene Manuel Sánchez porque te has decidido por dar salida a Manuel Sánchez no sé si es por las cuatro tarjetas amarillas si el partido ya estaba desembocado hacia la derrota ¿por qué Manuel Sánchez y no Xavi Torres y por qué Xavi Torres y no Manuel Sánchez? porque intentaba he intentado un poco repetir lo que nos fue bien en Extremadura entonces buscaba esa misma fluidez que tuvimos allí la he buscado hoy cuando hemos hecho el cambio pues justo en el cambio nos han hecho el segundo y ahí nos ha por eso digo que el segundo gol nos ha desmontado un poco la estrategia que habíamos montado ya de cara a esos minutos de después del cambio y bueno justo en el cambio ha llegado el gol y ahí se ha desmontado todo el equipo pero buscábamos eso un poco repetir lo que nos salió también en Extremadura Buenas noches Pepe Torrente de la cadena Copa y de marca más allá del partido al margen un poco del partido hay un futbolista cedido por el Depor que es Francis aunque hoy no ha estado porque estaba con su selección me gustaría saber un poco cómo lo está viendo esa evolución es un chaval muy joven hay puestas muchas esperanzas aquí en el Depor no está jugando pero bueno cómo lo está viendo usted es un chico que para que para tiene grandes condiciones hay que ir trabajándolas porque tiene 20 años pero es un chico que para nosotros estamos satisfechos con él tenemos la posibilidad de que hubiera jugado ahora pero la Copa y demás porque vamos a poner otro once inicial pero al no estar pues no podemos contar con él pero estoy es un portero que nos hace nos hace muy bien al equipo muy bien porque además se gana el vestuario es un chico simpático entonces se ha integrado rápido estamos contentos con él bueno no es fácil como sabéis un poco en esta en esta competición el el ganar con esa con esa contundencia o sea que de vez en cuando no no viene mal ¿no? y en ese sentido especial la actuación de Carlos Fernández con su boja trigo sí obviamente pero bueno eso ya se encargaréis vosotros de 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 yo al final es el trabajo un poco del del colectivo ¿no? y obviamente luego todo eso hay que finalizarlo y Carlos pues bueno ha hecho ha estado muy bien en en la definición y y bueno y satisfecho por él pero sobre todo bueno un poco por la por la forma ¿no? es que es lo que hay al final teníamos muchos jugadores por detrás del balón pero bueno al final fruto de ese primer tiempo del desgaste al rival al venir del segundo tiempo sabemos que que en Riazón los partidos para el rival se tienen que hacer muy largos y si no y ser pacientes ¿vale? al comienzo del partido los primeros 45 minutos todo el mundo está fresco pero si somos capaces de de sigiles como lo hemos lo hemos hecho obviamente en el segundo tiempo se te abre otro escenario ¿no? como creo que ha sido ha sido hoy ¿no? 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 ¡Gracias! Y en carretera de Ocaña 40, Alicante Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias De nuestro ofertón en colchones y canapés Visco Descans, hacemos hogar Calle Cayosa del Segura, Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pot Tu jefe dice Coupé Tu perro dice Sub Yo digo, ¿por qué no todo? El rock dice Salta El pop dice Baila Yo digo, fuera modas Unos dicen esto, otros aquello Yo digo, Arona Nuevo Seat Arona Por 13.900 euros Podría resultar ventajista el decir que se notó la ausencia de Soricaba en Riazor No sabremos nunca que hubiera pasado si el africano hubiera estado sobre el tapete gallego Pero es cierto que prescindir del hombre que ha marcado el 95% de los goles del Elche Es una baja muy sensible Aparte de los goles también del trabajo que proporciona del desahogo en la salida de las contras del Elche En definitiva, una baja muy importante Nadie marcó en el Elche Solo lo ha hecho Soricaba en seis ocasiones Más un gol de Manu Sánchez Por tanto, es evidente pensar que sí fue una baja muy sensible Soricaba, con seis tantos, sigue siendo el máximo goleador del Elche Club de Fútbol Ancara Motor, concesionario oficial Volvo, patrocina el trofeo máximo goleador Soricaba, con seis tantos, sigue siendo el máximo goleador En tu concesionario oficial Volvo, Ancara Motor En Elche, Sor José Falcorta 35 Y en Alicante, carretera Ocaña 40 Soricaba, es el máximo goleador del Elche Club de Fútbol Inauguró su cuenta goleadora en el Sadar, frente a Osasuna de Pamplona El segundo se lo hizo al Mallorca Y dos goles claves consiguió en Almendralejo contra la Extremadura para empatar el partido El guineano volvió a marcar por partida doble contra el Lugo El primero para adelantar al conjunto de Pacheta Y el segundo, muy típico suyo, para ganar el partido Soricaba es el máximo goleador del Elche Club de Fútbol Ancara Motor, concesionario oficial Volvo, ha patrocinado el trofeo máximo goleador Su concesionario Volvo es Ancara Motor En calle Sor José Falcorta 35, Elche Y en carretera de Ocaña 40, Alicante Nueve jornadas de Liga hasta el momento Mañana la plantilla hace un parón Cambia el chip de la Liga por la Copa del Rey Pero nosotros lo que vamos a hacer es repasar cómo quedan los números De esta novena jornada de la Liga 1-2-3 Oulet Crevillén patrocina los números de la jornada Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés Visco Descans, hacemos hogar Calle Cayosa del Segura, Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pot Estos han sido los resultados Málaga 2, Albacete 1 Extremadura 2, Cádiz 1 Deportivo 4, Elche 0 Sasuna 3, Córdoba 1 Sporting 1, Reus 1 Almería 3, Las Palmas 0 Numancia 1, Zaragoza 0 Tenerife 0, Lugo 0 Rayo Majadahonda 1, Oviedo 0 Granada 1, Mallorca 0 Y antes de la suspensión, Nastic 0 Alcorcon 3 La clasificación la lidera el Málaga Próximo rival del Elche en Liga Y el Granada 22 y 20 puntos respectivamente en ascenso directo En playoff Deportivo con 18 puntos Alcorcon y Las Palmas con 15 Y cierra el Mallorca con 14 El séptimo es el Albacete Le sigue Almería y Numancia Todos ellos 13 a un punto de playoff En mitad de la tabla con 12 Sporting, Osasuna, Oviedo y Rayo Majadahonda 10 puntos para Zaragoza con 9 Lugo y Reus En permanencia Extremadura y Tenerife con 8 Y en descenso el Elche también con 8 7 tiene el Cádiz con 6 Sierra Nastic y Córdoba Partidos para la próxima jornada de Liga El viernes Elche-Málaga Oviedo, Osasuna Alcorcon-Granada Las Palmas-Numancia Córdoba Deportivo Mallorca-Extremadura Lugo-Nastic Albacete-Almería Reus Rayo Majadahonda Zaragoza-Tenerife Y Cádiz Sporting Y esta es la puntuación a los jugadores del Elche de 0 a 10 En el último partido en Riazor José Juan 4 Tequio 4 Gonzalo Verduz 5 Neider 3 Juan Cruz 4 Manu Sánchez 4 Javi Flores 4 Xavi Torres 4 Borja Martínez 3 Benja 3 Y Chuka 3 En la segunda parte entraron Zotko, Nino y Redru 4 puntos Tras 9 jornadas de Liga Encabeza la clasificación Neider con 56 puntos Le sigue Gonzalo Verduz 55 José Juan 51 Nino 50 puntos Iván Sánchez 49 Sori 48 Tequio 45 Javi Flores 43 Manu Sánchez 37 Benja 36 Borja Martínez 35 Xavi Torres 33 Juan Cruz 27 24 puntos tienen Josan y Chuka Provencio 23 Redru 19 Gonzalo Villar 16 Alexander 13 Johnny 5 Y Sierra Zotko con 4 puntos No se ha movido la clasificación de goleadores que mantiene a Sori Cava con 6 dianas como máximo realizador Tan solo un gol más ha marcado el resto del equipo en las botas de Manu Sánchez Oulet Crevillén ha patrocinado los números de la jornada Visco Descans Todo lo que necesitas para tu casa Mobiliario Ropa de hogar Colchonería Canapés Y ahora Aprovechate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés Visco Descans Hacemos hogar Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pot Lo dicho La plantilla ya ha cambiado El chip Está pensando en el partido de Copa Que se va a disputar mañana en el Estadio Martínez Valero A las 8 de la tarde Frente al Córdoba A partido único Sigue siendo el torneo del CAO Al menos en esta tercera eliminatoria Es la mejor medicina que puede tomar el Elche Para curar las heridas de Riazor Y llegar de nuevo en plenitud Al partido de la Liga El próximo viernes Contra el líder Contra el Málaga De nuevo en el Martínez Valero Hoy el técnico del Elche Daba rueda de prensa previa al partido Y estas son algunas de las frases Que hemos destacado Para ese partido de mañana De Pacheta Nos ha metido 4 Y tenemos que analizarlo como tal Pero creo que Todo el problema fue que nos fuimos contundentes Porque el primer tiempo Hacen dos tiros desde fuera al área Y un córner Que si el córner es gol Nosotros hemos tirado 100 córners En lo que llevamos Hacen un buen córner Rematan Y nos hacen gol Ese es el primer tiempo Luego tienes para empatar Y no la metes Si no eres contundente En Coruña Y luego tienes errores Porque todos podemos cometer errores Y tenemos errores No vas a ganar Lo normal es que te metan 4 Si no eres contundente Y cometes errores Y este es un poco el resumen del otro día Y a veces prevemos un partido A veces se da otro Queríamos salir a la presión Pero llegábamos tarde Y nos generó dudas Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues ajustar más Y aprender Y creo Que ya hemos pasado Eso Este equipo sigue vivo Y sigue con toda la energía del mundo Que esto va a ser muy largo Que no olvide nadie Que en octubre Ni sube ni baja nadie Hemos visto en esta jornada Equipos muy poderosos Que le meten 3 Que te ve Que te pintan Que te dan Que te dan Y el día que nos pase a nosotros a favor Pues seremos unos Fenómenos Ahora toca Envainarla Apretarse los machos Pasar este duelo Que hemos pasado Y empujar para el siguiente partido Y lo tenemos mañana Que bien que nos viene mañana Con un montón de jugadores nuevos Que van a jugar Van a jugar Casi todos nuevos Otros no Porque no podemos No llegamos Pero Estoy contento De que nos llegue este partido Ahora aquí ya Para que todos Digan Mister Que yo también quiero jugar Y esto es También importante Claro que sí No hay más No, no Que además vamos a ir a ganar Que en el anterior partido de Copa Lo vinimos a decir ¿Cuál es más importante? A ver, nosotros tenemos que mirar también al viernes Y estamos mirando de reojo al viernes Pero mañana Es el partido que hay que ganar Mañana hay que ganar Y tenemos que volver Y tenemos que seguir insistiendo en lo nuestro ¿Qué nos hace buenos? Jugar en campo rival ¿Qué nos hace buenos? La presión Pues vamos a intentar volver a hacerlo Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Y luego el partido que tienes previsto Pues hay veces que se da Y otras que no Y cuando no se da Tienes que reaccionar Y tienes que Tomar las decisiones Pero Claro Tú puedes tomar las decisiones En base A una serie de jugadores que tienes Pero no puedes hacer todo lo que quisieras Si no tienes toda la plantilla Esto siempre No sé si decir la palabra Debilita Pero sí, sin duda Las bajas siempre Pero lo que debilita Es la toma de decisiones Que no puedes hacer Lo que te gustaría Y lo que a veces exige el partido Pero Yo vuelvo a repetir E insistiré Y volveré A ser un martillo Estoy muy contento De cómo está evolucionando el equipo Nos han metido cuatro Sí Esto también hace madurar No Alexander no llega Los demás Creo que sí que llega No No creo que No vamos a arriesgar A Iván de inicio No le vamos a arriesgar Pero llega Un equipo Muy 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 competente Creo que solo uno Juega fuera de su posición De los que van a jugar mañana Está claro Ya tengo más o menos claro el once Creo que solo Uno Juega fuera de su posición Y otro medio a medias Pero vamos Solo uno fuera de su posición Los demás El equipo que sale es reconocible Es un equipo Bueno Y es un equipo Que tenemos que ganar mañana Ante un rival Que parece que Como va mal en la liga Que está no sé cuántas El potencial que tiene Ese equipo Cuidado Mete en gol todos los días Así que podemos tener Ya podemos estar duros Y contundentes mañana Porque tiene muy buenos futbolistas Josán está Preparado para jugar Está preparado Ahora decidiremos si arranca No arranca Josán está allá Solo nos queda Alex Que le quedan pocos días Los demás están todos Iván Tenemos que ir Ya te digo Con cuidado Porque También miro de reojo Pero Pero está Irá Irá cita o mañana también Tengo Toda la ambición De ganar el siguiente partido Que es que me da igual El partido que venga Y si es un partido amistoso Es el partido amistoso Hay que ganar todos los días Hay que ganar entrenando Hay que ganar Todo Hacemos competiciones Para ganar Y al que pierde Lo castigamos Se le castiga Entonces Hay que ganar Que tenemos que ganar ¿Y cómo se gana? Haciendo bien Todos los detalles De la vida Y del entrenamiento Cuando tú tienes la cabeza En el entrenamiento Eso es el que sirve Si lo tienes 10 minutos 10 minutos Si lo tienes hora y media Hora y media Eso es lo que vale Si tienes la cabeza en otro lado No te vale para nada Pero no vale para nada Ni entrenando Prácticamente ni en tu vida Si no tienes concentración Entonces Vamos a por el siguiente partido Y luego que toque El que quiera E iremos a por él ¿Son mejores que tú? Bueno, pues entonces Tenemos que Activarnos más Y ser más contundentes Si son mejores que tú Si no eres más contundente En un área En otra Y no estás más concentrado Te pasa lo del domingo O del viernes, perdón Tenemos que ser más contundentes Cuando te enfrentas a un equipo mejor Más duros Sin valor Y mejor con valor Y hasta donde lleguemos Pues hasta ahí llegamos Este es el objetivo Y el No hay otra No entiendo de otra Manera de interpretar esto No lo entiendo Y si alguno cree Que vamos a salir mañana A andar Estamos muy equivocados Estamos muy equivocados Nos salimos a competir El técnico del Elche José Rojo Pacheta En la rueda de prensa Que ha dado hoy De cara a ese importante Partido de Copa del Rey Que se va a disputar Mañana a las 8 En el Estadio Martínez Valero Desde las 7 y media Lo retransmitiremos en directo En el 101.4 En Teleelch Radio Marca Vamos a ver si los blanquiverdes Son capaces mañana De conseguir Eliminar al Córdoba Pasar a la siguiente ronda Y así llegar Con todo el ánimo Al partido de Liga Que será el próximo viernes Contra el líder El Málaga Vamos a ver si el Elche Gana los dos partidos Feliz semana Que disfrutéis Buenas noches Patrocinado por Autofima Concesionario oficial Hyundai en Elche Conoce los últimos modelos Que revolucionan el mundo De las cuatro ruedas En Autofima Hyundai Kona Tú lo inspiras Tú lo conduces Tucson Potencia para todos los terrenos I30 El avance de los deportivos I20 Abre tus ojos a la imaginación Autofima Hyundai Cuenta con una gran flota De vehículos comerciales Seminuevos y de ocasión Todo nuestro personal A tu disposición Para el mantenimiento De tu vehículo Si piensas en Hyundai Piensas diferente De tu vehículo Tiene de tu vehículo Las cuatro ruedas Subtitulado por ¡Baká! Tiene de tu vehículo De tu vehículo Ynko Ynko